hola cómo están bueno antes de empezar con el capítulo deben saber que si no entienden bien la historia del por qué todo esto está pasando deben ver este capítulo este así lo buscan y si no entienden del por qué toda la historia yo también les recomiendo que vayan a ver este capítulo sólo la primera historia donde la narro y bueno nos tenemos que agregar también vean los otros capítulos del canal así que comencemos sólo permítanme ok entonces nos habíamos quedado como saben es el tipo especie rey supremo de minecraft del mundo que se conoce o que teóricamente ustedes ya ya les conté a ustedes es un mundo que está inter casi conectado en la tierra no digitalmente sino como planeta planeta y noche es el que dirige todo si bien en el capítulo 4 ya entenderán por qué algo pasó con los padres de este este es el step de la versión de la 617 y bueno ya saben supongo lo que sucedió con este hero brain porque todo esto no si es así creo que podemos continuar con lo siguiente ok recuerdan los usos horarios no las clases de geografía pues al parecer o más bien hay usos horarios en diferentes los mundos o sea mientras igual que como los planetas mientras un día para aquí en un día pasa en mercurio ocasión nueve horas pasan en la tierra más o menos sí el punto es que mientras los otros personajes de la tierra están haciendo ciertas cosas y del pack mundo igual al igual que del ego y mundo vehículo pues ellos también están viendo otras cosas ok número uno estipos luego de que él se quedara con noche porque era el único persona en el cual él podía o conocía para quedarse se se quedó y creció ahí solo que después de mucho tiempo como se empezó a solo pues no era como que un mundo totalmente o sea bueno si salía y todo pero luego un día conoció a este creeper que por accidente ya que él él se cayó en un lugar y digamos que fue una pequeña ayuda era un digamos que lo ayudó nada más y él empezó a hacer tiempo con él porque pues el creeper estaba solo así total luego ya de esto intentando defender este de unos zombies y es porque todavía hay monstruos ahí y el flota pero noche pero este toque el corazón por verlo flotar y sus restos y le pide a noche que le ayude de a que pase al infel que con esto así que de lo cual nos decide en en reconstruirlo pero quitarle ese punto que sólo puede explotar que no muera porque sabemos lo que pasa cuando un creeper explota luego de ellos se encuentra un lindo perrito este es el perrito y luego de un tiempo se topa con alex alex la skin femenina de mycraft quien también creyó que creeper era un monstruo que estaba atacando pero luego le explican todo lo que el líder es su amigo no es la amenaza al cual ella dice que no esperaba que otros personas pudiera convivir con ellos a lo cual nos lleva a la siguiente historia que es max este aldeano como saben los aldeanos son algo tontos o sea no pueden defenderse sin un golem de hierro y él pues cambia esa parte en primera en primera no quiere ser un aldeano ordinario y del cual mientras recolectaba algunas cosas se cayó o por un acantilado como está como lo que pasaste pero conoció a este zombi a esta araña este esqueleto este enderman y este slime y de hecho ya había conocido a este golem de nieve que ven en pantalla y el cual el golem de nieve va con él y terminan en el lugar donde ya dije que y ven que los mods están heridos a lo cual él los ayuda junto con golem de nieve y los va viendo para ver que necesitan que lo que requieren y así se va convirtiendo en su amigo que pasó con helobrine en ese tiempo pues este helobrine estaba buscando a los al helobrine reverse que todavía no está muerto y que deben hacer algo al respecto pero pues llegó tarde de bueno no llegó tarde cuando ya había regresado a la casa o sea bueno a su casita se podría decir y va a ver a su hermano todos los personajes a excepción de notch y helobrine se van caminando por caminos separados y algo los termina uniendo una explosión y todos van a ver y todos se sorprenden al verse porque estaban conviviendo entre ellos a lo cual no es suficiente tiempo porque deben esconderse porque el helobrine reverse está atacando a la tierra o bueno a su mundo en sí a lo cual todos corren rápido con notch a decirle de qué es lo que está pasando y claro max se asusta al ver a helobrine bueno no pero le explica toda la historia y ahí es como se conecta o como podría decirse que se conecta la historia de equipo con ellos si es que así se puede decir totalmente así es como termina y ellos dicen que entonces hay que evitar que él lo detenga hay que detener a este helobrine antes de que algo pase si no a lo cual si todos están de acuerdo o con ciertas cosas pero aunque notch sabe que los mobs hostiles no son buenos de confiar él les da como un pequeño punto en su código genético para que resistan a este nuevo villano no sea que en sí que los puedan atacar sin morirse como todos los mobs normales y así ellos van investigando van moviéndose de dónde puede estar cómo puede pasar y al final dan con él creo que estaban formas de decir que no podía faltar la batalla final entre estos dos entre los personajes y los y este helobrine reverse no podría faltar una pelea la cual como la están viendo en el cual pelean con todas sus fuerzas para evitar que este villano no destruirse todo no haga ver haga todo así que ellos pelean con todas sus fuerzas poniendo fuerzas con nuevos poderes y aunque no lo logran del todo matar si lo logran hacer retroceder totalmente de huir y entre toda la batalla se vio como estos personajes se habían salvado ciertas vidas y pues la gente o los más cristianos no los ven como una amenaza algo malo aparte de que están con 8 así y salvar al mundo y luego intentan llevar una vida normal pero como sabemos cuando te das tu identidad no es una vida normal del todo a lo cual si volvemos otro punto importante ah bueno sé que no vas a entender este dibujo pero saben de lo que es Skywars ok luego de un tiempo investiga ciertas cosas tras ciertos puntos en la historia de lo que ha visto y descubre que hay algo nuevo en una especie de mundo extraño del cual les invita a todos ellos a que vayan a verlo que vayan a ver este mundo todos van y la llegada no es difícil solo van al portal del Nether el Herodrine va evitando los va evitando los eh pigmans van los esqueletos de Wither los va quitando y y así llegan a esta dimensión que son los Skywars pues los Skywars que usualmente ya conocemos pero quien están no están del todo habitados o sea no es como que podamos decir el Skypixel o o los Skywars que vemos en los videos de YouTube no son del todo así no se está pensando en trabajar en ellos y que sean como los que hemos visto pero claro pero mientras ellos están haciendo esa parte alguien en el mundo minecraftiano no podía evitar su impulso de idiotez para para que buscara algo extraño ok sé que algunos videos no van a poder verlos porque son demasiado cortos pero lo me chiflaron de que los videos cortos son muy vistos así que que esta es como la mitad de la historia así que que solo les puedo decir otra cosita el impulso de idiotez de los minecraftianos no de los que están en batalla de los minecraftianos otros porque en el mundo donde hay minecraftianos no Steve no es el único como dije no me pudieron impedir su impulso de idiotez para evitar liberar a un villano les dejo que busquen que es League y verán que es una gran amenaza nos vemos en el próximo video suscríbanse denle like recuerden ver los capítulos todos completos por favor gracias y nos vemos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video